Daniel, la Presidenta de la Federación de Estudiantes. Buenos días. ¿Qué te parece la marcha que se ha convocado y van los secundarios de San Carlos Marchando con la Educación? Primero, decir orgullosísima de lo que hemos logrado, con esperación logramos convocar a todos los secundarios. Tenemos a la mayoría de los colegios marchando hoy, tenemos al Sagrado Corazón, tenemos al Instituto Santa María, tenemos al Liceo Politécnico, Liceo de Violeta Parra, Colegio Concepción. Todos los compañeros, todos los estudiantes, todos los jóvenes se unieron por la causa. Estoy orgullosísima de darles mis felicitaciones a todos los chiquillos porque se la están jugando con la educación y vamos a hacer lo posible para que el alcalde hoy nos escute y que por fin de la cara.